Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Desde su nacimiento en la Universidad Nacional Cosa, de un amplio reconocimiento por parte de la sociedad, el quehacer científico y académico le ha permitido un prestigio que perdure en el tiempo y que hace que al hablar de la Universidad Nacional hagamos referencia a avances científicos y sociales en el país. Por esa razón, hacer un buen uso de su nombre y de sus marcas a sociedad resulta fundamental. En ese sentido, la semana pasada tuvimos una muy buena noticia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que reglamentó el uso de la marca UNAL como distintivo para más de 100 productos. Pero para conocer más de esta noticia y las ventajas que ello trae, nos acompaña en este programa el profesor Freddy Chaparro, quien es el director de la Unidad de Medios de Comunicación. También tendremos la participación de José Daniel Rengifo, quien hace parte del equipo de la Oficina Jurídica de la Vicerrectoría de Investigación y que se desempeña como gestor de propiedad intelectual. Bienvenidos. José Daniel, precisamente hoy quiero empezar preguntándole a usted qué significa que la Superintendencia de Industria y Comercio le haya otorgado a la Universidad Nacional el registro de la marca UNAL. Bueno, en primer lugar es importante resaltar que el trámite de solicitud de registro de la marca nominativa UNAL ante la Superintendencia de Industria y Comercio fue realizado por la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual en ejecución de una decisión tomada por el Comité Nacional de Propiedad Intelectual, que es el máximo organismo colegiado en materia de propiedad intelectual en la universidad y que recibió y estudió el caso por iniciativa de Unimedios. Ahora, la marca es un derecho de propiedad intelectual, en particular es un derecho de propiedad industrial, cuyo objetivo es distinguir productos o servicios en el mercado y que establece en cabeza su titular, en este caso la Universidad Nacional de Colombia, derechos y obligaciones. El registro de una marca permite a su titular hacer uso exclusivo de la misma para distinguir productos y servicios en las clases de la clasificación de NISA, en las que fue registrada, y en ese sentido permitir a su titular, y en este caso la universidad, impedir que terceros realicen sin su consentimiento en general el uso de signos distintivos idénticos o similares para identificar los productos y servicios que se establecen en dicha clase. Entonces, en ese sentido, el registro de la marca nominativa UNAL, en cabeza de la Universidad Nacional de Colombia, otorga a nuestra universidad la facultad de hacer un uso exclusivo de dicha marca sobre los productos y servicios en las clases en las cuales fue registrada y asimismo impedir que terceros hagan uso de signos distintivos idénticos o similares para identificar productos y servicios establecidos en dichas clases. Profesor Freddy, José Daniel, ha hablado de que es una marca nominativa, quisiéramos como que fuéramos más didácticos en explicar ese tema, porque parece ser que hay dudas entre si es un uso de marca o es un uso de un distintivo como tal. ¿Qué nos puede decir profesor Freddy en ese sentido? Bueno, ciertamente el uso de distintivos, marcas, identificadores es un universo complejo y justamente es importante este espacio para ilustrar a la comunidad y en general a la sociedad sobre este tema. En este caso estamos hablando de una marca nominativa, es decir, lo que estamos refiriéndonos es, como su nombre lo dice, al nombre como tal, más no a su versión gráfica, digamos, o como distintivo, que es como se entiende. Quiero mencionar con este término que UNAR ya es una apuesta que la universidad vino haciendo desde hace mucho tiempo, al decidir que fuera el que identifica el ingreso a su página web, a su sitio web, a la dirección electrónica de la universidad por la cual se accede a nivel de redes, y en ese sentido ese término UNAR se ha posicionado mucho en este entorno y era por eso importante también registrarlo como un identificador. También se decidió hace ya bastantes, algunos años, que el UNAR fuera el término que se utiliza para hacer citaciones en bases de datos, en buscadores, en fin. En ese sentido el UNAR ya se ha posicionado mucho en el entorno digital, en los buscadores, y seguramente si la comunidad prueba hacer búsquedas en Google, entonces van a encontrar mucho más efectividad cuando utilizan el término UNAR que cuando utilizan otros términos como UN o el mismo nombre completo de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces en este sentido lo que avanzamos ya era importante, porque ya habíamos, ya este uso que se estaba haciendo el término UNAR, empezaba a ser incluso utilizado por terceros a la universidad, y en ese sentido es una responsabilidad de la universidad proteger estos elementos que son parte de su intento, pero también de la noción de marca, porque pues parte, va también a ser parte de todo este uso, también incluso si se quiere comercial que la universidad puede hacer de sus distintivos. José Daniel, yo le quería consultar, además de la universidad, ¿qué otro tipo de instituciones o personas pueden hacer uso de la marca UNAR? Bueno, en principio la facultad de uso exclusivo de la marca nominativa UNAR es, de manera exclusiva, valga la redundancia, de la Universidad Nacional de Colombia, en tanto es el titular de dicha marca como persona jurídica. Ahora, la universidad puede permitir a terceros el uso de la marca nominativa UNAR, al igual que otro tipo de marcas institucionales, mediante contratos de licencia sobre dichas marcas. Un ejemplo que podría venirse a la cabeza es el de las empresas spin-off, que recientemente su proceso de reglamentación fue establecido por la rectoría de la universidad. Una empresa spin-off es básicamente una empresa de base de conocimiento generado en la universidad, y una empresa spin-off podría buscar explotar un producto o prestar algún tipo de servicio, y la universidad podría definir si otorga o no una licencia sobre esta o sobre otras marcas institucionales para que la empresa spin-off identifique ese producto o ese servicio en el mercado. Digamos que eso es un elemento que recaerá en la autonomía de la universidad si define hacerlo o no lo hace. Ahora, sobre las condiciones que tendría que tener el uso de dicha marca, las condiciones serán las que se pacten en el respectivo contrato de licencia sobre la marca. Por ejemplo, la universidad, digamos un ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia puede licenciar la marca o una empresa spin-off en relación con unos productos específicos y marcados en un sector tecnológico específico, por ejemplo, la ingeniería mecánica. Y en ese caso, la empresa podría usar la marca únicamente en relación con esos productos y no podría usar la marca en productos diferentes a los que se establecieron en el contrato. Y ahora, finalmente, en relación con los lineamientos institucionales sobre esas condiciones, esos lineamientos deberán ser establecidos por las dependencias y organismos colegiados correspondientes en materia de propiedad intelectual. Eso en relación a alineamientos institucionales que puedan surgir en relación con esas condiciones. Profesor Freddy, este hecho y esa noticia que tenemos desde la semana pasada va a tener cambios en la política de comunicación de la universidad, por ejemplo, en el uso de la marca Unalen, comunicados, documentos oficiales, emisivas. ¿Qué ajustes vamos a tener por parte de la Oficina de Comunicaciones en ese sentido? La marca denominativa UNAL, como ya les comenté anteriormente, pues ya lleva muchos años ya siendo parte del universo de denominaciones en la universidad. Y en este sentido se suma a todos los otros distintivos que siguen siendo vigentes. El escudo, el logosímbolo, el símbolo UN, que es un distintivo también que tiene mucha tradición, sobre todo a nivel de comunicación interna. La fuente ANSISA y otra serie de disposiciones que son parte como de esos elementos de marca, pero también gráficos que se suman a todo este universo de símbolos. En ese sentido, pues los invito a que visiten la página identidad.unal.co.co, donde se hace una explicación. Estos símbolos siguen siendo vigentes, no hay un reemplazo. Pero obviamente sí hemos venido con la tarea y la invitación a la comunidad es que, sobre todo en este entorno virtual, digital, de redes, el término UNAL le va a permitir a la universidad tener mucho más presencia. El hecho de que sea denominativo, es decir, UNAL se pronuncia tal como se lee, que es uno de los atributos que no tiene el término UN, mucha gente se refiere cuando es externo a la universidad como UN, lo leen como se... Por eso la importancia de entender esta noción de lo nominativo y tener esta claridad, incluso nos hace estar siendo parte de un universo de marcas, por lo menos a nivel norteamericano, como la UNAL, como la UBA, Entonces, digamos, entramos en un contexto mucho más apropiado de marcas universitarias y sobre todo en las grandes universidades de Latinoamérica también. José Daniel, la SIC hace referencia a un uso amplio de la marca UNAL, pero ¿en qué casos no se podrán utilizar? Definitivamente no se puede. ¿En qué aplicaciones no se puede? Bueno, eso varía en relación a la marca de la cual estemos hablando. En el caso particular de la marca nominativa UNAL, al igual que en el caso de otras dos marcas mixtas institucionales también ya registradas ante la superintendencia en el 2017, el Comité Nacional de Propiedad Intelectual en relación a un barrido de productos y servicios identificados decidió que la marca se registraría en todas las clases de la clasificación de NISA. Eso significa que no hay clases de la clasificación de NISA en las cuales no puede hacerse uso de la marca nominativa UNAL. Eso no pasa con otras marcas institucionales que están registradas en clases específicas en relación a productos y servicios específicos. Por ejemplo, ciertas marcas únicamente marcadas en la clase correspondiente a servicios de educación, entre otros. Entonces, en relación con la marca nominativa UNAL, en principio puede utilizarse en cualquier producto o servicio contemplado en las clases de la clasificación de NISA. Y como mencionaba el profesor Freddy, en ese sentido y en relación con el uso de la marca nominativa UNAL para identificar productos y servicios de la Universidad Nacional de Colombia, la universidad puede posicionar esa marca a través de diferentes medios, como por ejemplo son las redes sociales, puede propender por el posicionamiento de la marca UNAL en redes sociales y eso de hecho es algo que ya se ha venido haciendo para realizar el llamado branding. Y en ese caso hay intersecciones importantes entre lo que es la identidad visual institucional, que está en cabeza de Unimedios, y lo que son los signos distintivos, que es un tema asociado a propiedad intelectual. Digamos, algunos elementos de identidad visual están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Es el caso, por ejemplo, de esas dos marcas mixtas que he mencionado previamente. Profesor Freddy, esta noticia es alentadora en el sentido de que vamos a mejorar la cultura sobre el manejo del nombre de la Universidad Nacional. Yo quisiera preguntarle si este hecho llevará la modificación de parámetros de identidad visual o por el contrario se mantendrá en la marca UNAL, se podrá usar junto con los otros distintivos que ya tenemos en nuestro manual de imagen. Sí, esto se zumba, efectivamente. Es necesario, igual, en la universidad hay un universo y incluso muchas iniciativas. Este tema de los distintivos, gráficos, las marcas, las denominaciones, pues son cuestiones muy dinámicas y se van afianzando, es una construcción cultural y un grupo colectiva, a pesar de que hay una normativa de propiedad intelectual y que todas las organizaciones hacen disposiciones, establecen disposiciones que permitan obtener la imagen, en este caso, de la universidad, como de hecho la tenemos. Sí es importante que la comunidad entienda la responsabilidad de estos identificadores, porque igual es un recurso también que entra dentro de esta noción de lo público y también tenemos una responsabilidad también con el uso que hacemos del escudo, de los logosímbolos, en fin. Generalmente hay una iniciativa de la comunidad que para sus dependencias, para sus programas, para algunos eventos, se crean imágenes, eso se permite y es parte de la dinámica propia de una institución. Sin embargo, hay algunas normas, por ejemplo, en el caso de lo que llamamos imágenes secundarias que se usan sobre todo en eventos internos y algunos para promoción externa de la universidad, lo que se recomienda en el manual que está en se pueden encontrar de nuevo en identidad.unal.co.co. En algunas normas, por ejemplo, solamente referirse a uso tipográfico, no usar distintivos iconográficos, imágenes, sino que haya una denominación de uso solamente tipográfico o de logotipos, es como se denominaría, por ejemplo. Y hay unas reglas de juego de cómo deben acompañar esos distintivos fundarios o imágenes al escudo o al logotipo UM, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es una invitación para que con esa noción de articularnos como comunidad, también sigamos una especie de diálogo común que está hecho a partir de las imágenes. También, igual, este tema se asocia mucho y hay que tener especial cuidado, pues, si lo va a respeto con el tema de propiedad intelectual, por eso trabajamos mucho con la oficina, con propiedad intelectual, con el comité, con la oficina jurídica, incluso, que siempre está al tanto de los usos, incluso indebidos, por gentes externos e incluso por personas de la comunidad también, que a veces, de pronto, con buenas intenciones, a veces, un poco por desconocimiento, hace un uso indebido de los identificadores de la universidad. O sea, Daniel, pues, la Universidad Nacional es una institución muy grande y, pues, es como que al interior, como dice el profesor Fredrick, se presenten confusiones en cuanto a la aplicación de los diferentes distintivos de la Universidad Nacional. ¿Cómo esta noticia que tenemos que nos dio la Superintendencia de Industria y Comercio, cómo se puede evitar ese tipo de malas prácticas y qué mensaje envía de la comunidad universitaria en ese sentido? Bueno, en primer lugar, es importante reiterar que la Universidad Nacional de Colombia, como titular, es la única, como persona jurídica, es la única que puede hacer uso de las marcas de las cuales es titular, tanto para la marca nominativa unal como para las demás marcas que son de la Universidad Nacional de Colombia. En ese sentido, únicamente la universidad, a través de sus dependencias, de sus organismos colegiados, entre otros, pueden hacer uso de dichas marcas para identificar productos y servicios. Entonces, en ese sentido, es importante poner de presente que el uso no autorizado sobre productos y servicios, tanto en el caso de la marca nominativa unal como de otras marcas institucionales, sin autorización de la Universidad Nacional de Colombia como titular de las mismas, habilita a la universidad para ejercer acciones a las que haya lugar en relación con dicho uso. Por ejemplo, el tema asociado a la acción de infracción encaminada a cesar el acto infractor o también a buscar una reparación de daño si es el caso. Esos son casos que en realidad son comunes cuando se hace uso no autorizado de signos distintivos de titularidad de la universidad por las mismas razones que se manifiesta, por el tamaño de la universidad. Y en relación a cómo evitar un uso inadecuado de los signos distintivos de la universidad, es un tema de especial prioridad para las diferentes dependencias y organismos colegiados del nivel nacional de la universidad. En efecto, actualmente la Dirección Jurídica Nacional y Unimedios, ambas por encargo del Comité Nacional de Propiedad Intelectual, están construyendo de manera conjunta un documento de política asociado a los signos distintivos y a los elementos de identidad visual institucionales, propendiendo por el uso adecuado de los mismos por parte de la comunidad universitaria. Profesor Freddy, ¿qué va a pasar con el logotipo UN? ¿Él continúa dentro del manual de mano? El logotipo UN sigue siendo parte de la cultura de la universidad, tiene una tradición, es muy propio de la comunicación interna, incluso diría de muchas actividades de los estudiantes, de los profesores, de muchos centros culturales. La misma, por ejemplo, la tienda universitaria ha hecho exaltación de este símbolo y seguramente se van a seguir. Próximamente, obviamente, Lunales va a empezar a incorporarse también como parte cotidiana, incluso más cotidiana. Ya, pues, el uso más cotidiano también de términos, pues, también va a ser que requiramos actualizar al pronto seguramente muchas dependencias, programas, van a empezar a atender nosotros en Unimedios, ustedes han sido testigos de programas como el numeral Somos UNAL, Orgullo UNAL y algunas denominaciones que ya han empezado a, nuevas, que han empezado a incorporar como estrategia más trabajar sobre esa noción de UNAL. Hemos visto que ya colectivos de estudiantes, grupos de profesores, proyectos de investigación están incorporando más esta marca nominativa ahora como parte de la comunicación que hacemos. Entonces, pero igual, generalmente, toda institución, organismo, convive con un conjunto articulado de símbolos y como decía, esto es un proceso igual a la institución misma, le toca estar un poco pendiente también de estas cosas que van emergiendo de la propia actividad de la universidad, de emprendimientos, de dinámicas, del uso que ya culturalmente se empieza a dar y seguramente muchos otros símbolos pueden irse al futuro, irse incorporando, como por la propia dinámica, es posible que algunos ya empiecen a un poco en desuso, pero eso no se define con normas ni con reglamentos, se utiliza más por la dinámica misma de la comunidad. José Daniel, ya para terminar este programa yo quería preguntarle si la universidad tiene otras marcas registradas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, en efecto, la universidad tiene varias marcas, en efecto, la universidad es titular o cotitular de ocho marcas registradas ante la superintendencia de industria y comercio, algunas de estas marcas son marcas que están en cotitularidad porque hacen parte de proyectos que hace la universidad con otras instituciones, por ejemplo, Proinnova, pero también hay algunas marcas que recaen sobre elementos de identidad visual institucionales, dos que merecen especial mención y que ya fueron mencionadas en otro punto de la entrevista del programa son las marcas mixtas que recaen sobre el escudo de la Universidad Nacional de Colombia y la marca mixta que recae sobre el logotipo UN, que ya mencionaba el profesor Freddy, es de común uso en algunos de los productos ofrecidos por la tienda universitaria. Entonces, estas dos marcas mixtas fueron solicitadas en 2016 y registradas en 2017 y hacen parte de ese catálogo de marcas de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, José Daniel, profesor Freddy, les agradecemos mucho la participación de ustedes en este programa, es realmente muy importante que la comunidad universitaria y la sociedad en general entienda este tema del manejo en las marcas y este trabajo también que se realiza desde Unimedios para procurar que el buen nombre de la universidad siempre se presente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Te invito igual a visitar la.unal.do.co y propiedadintelectual.do.co también allí estamos constantemente dando información, orientación y Unimedio siempre estará muy atento a acompañar todas estas inquietudes y todas las ideas que surjan con respecto a los científicadores de la universidad. Un saludo a todos. Muchas gracias profesor Freddy, Laura y a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también por estar presentes y seguir este programa. Los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación